hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a calcular el perímetro de este trapecio para ello a ver yo como calculo el perímetro todo suma todos los lados entonces tengo que conocer los lados entonces partamos ya que tenemos el área del trapecio que es de 34 centímetros cuadrados metros cuadrados la unidad que sea no tenemos el área utilicemos la fórmula del área del perímetro para tratar de calcular el valor de x y de esa manera conocer los lados el área de un trapecio es la base mayor sumada a la base menor todo esto va multiplicado por la altura y dividido por 2 bueno este es el área de un trapecio el área la conozco es 34 vamos ahora a ver la base mayor es 2 x más 4 2 x más 4 vamos a sumar en la base menor 3 x menos 2 todo estuvo multiplicado por la altura que 12 x menos 2 ahí tenemos fíjate y faltan divididos no hay ahí tenemos base mayor más base menor todo multiplicado por la altura y dividido por 2 bueno pasemos el 2 multiplicando 34 por 2 son 68 verdad 3 por 2 6 3 por 4 8 que podemos hacer acá bueno acá podemos hacer 2 x más 3 x nos daría 5 x luego 4 restado 2 me da por 2 positivo y esto hay que multiplicarlo con 2 x menos 2 bien no nos queda otra que empezar a hacer cuentas a ver 68 igual a a 5 x por 2 x eso me da 10 de 5 por 2 y x cuadrado de x por x 5 x por menos 2 eso me da menos 10 x luego 2 por 2 x luego 2 por menos 2 negativo 4 bueno gente linda nos quedó 68 igual a 10 x cuadrado menos 10 x menos 6 x menos 6 x menos 4 menos 68 bueno menos 4 menos 68 menos 72 así que nos queda 0 igual a 10 x cuadrado menos 6 x menos 4 menos 68 menos 72 y ahí quedó una ecuación cuadrática que vamos a resolverlo como ecuación cuadrática es decir el valor de x va a ser se acuerdan cómo es la ecuación cuadrática no el acá tenés a b y c y la ecuación cuadrática se resuelve como menos b más menos la raíz cuadrada del valor de b cuadrado menos 4 por a y por c todo dividido 2 por a esa es lo que llamamos fórmula resolvente y nos permite calcular una cuadrática bueno hagámoslo sería menos b menos menos 6 o sea menos con menos más te da 6 más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 6 al cuadrado es 36 después tenemos que hacer menos 4 por a por c menos 4 por 10 me da menos 40 y por 72 no tengo la menor idea pero ya te digo digo menos 4 por por 10 menos 40 y por menos 72 lo que si da positivo esto da 2880 positivo todo esto va dividido 2 por a que es 2 por 10 y es 20 bueno ahora sumimos 2880 más 36 esto me da 2.916 y la raíz cuadrada es 54 o sea que nos quedó 6 más menos 54 dividido 20 bueno gente linda acá salen dos soluciones vamos a la primera si yo hago 6 a 54 sabes que te da 60 y dividido 20 te da 3 bueno eso es un valor posible de x si yo hago 6 menos 64 64 me da menos 48 bueno dividido 20 la verdad menos 2,4 pero a ver el tema menos 2,4 es que x no puede ser un número negativo no porque si no por ejemplo este lado tomado como ejemplo si x vale menos 2,4 es lo multiplico por 2 y me da menos 4,8 le sumo 4 y me da menos 0,8 y el lado de la figura no puede ser negativo así que si bien esta x menos 2,4 es resultado de esta ecuación si no es resultado de mi problema bueno nos quedamos con que x vale 3 y vamos a no solamente a quedarnos con eso sino que también vamos a verificar que esté bien todo lo que hicimos que esté bien hecho a ver vamos a borrar todo esto y me quedo con que x vale 3 no bueno si x es 3 calculemos cada lado y el área tiene que dar 24 vamos a ver si es cierto a ver acá me da 3 por x que es 2 3 por 2 6 6 menos 2 4 la altura la altura x acuerda que vale 3 3 por 2 6 6 menos 2 4 de nuevo a ver a que se viene 3 por 3 9 menos 27 acá le re eso va a ser la cuenta mentalmente acá x vale 3 3 por 2 6 y 4 10 bueno ahí están los lados ya de por lo menos los cuatro los tres lados que son necesarios para el área a ver base mayor 10 más base menor 7 multiplicado por la altura 4 y dividido 2 a ver cuánto da es la fórmula del área no tiene que dar 34 son 10 y 7 17 por 4 y dividido 2 y da 34 esto da 34 en verificamos que con los valores de x los lados ya están arreglados y el área da 34 si que esto está bien bueno listo una vez que conocemos el área si yo pido el perímetro necesito saber este lado pero este lado está complicadito lo que sí sabéis que podemos usar el teorema de pitágoras porque si yo acá me hago un triángulo rectángulo mirá las características de este triángulo este cateto mide 4 igual que la altura y este cateto cuánto mide bueno este no es la base mayor es 10 no es la base mayor es 10 si vos le sacas a 10 le sacas 7 te queda 3 acá ¿no? fíjate 10 menos 7 que tenés acá de base menor te queda 3 y ahora me quedo un triángulo rectángulo como podrás ver con un cateto de 3 otro de 4 y otro desconocido pero no le pongamos x porque x es la incógnita viste eh anterior ahí ahí no me gusta ponerle x bueno este cateto en la misma altura y este cómo lo sacamos restando la base mayor con la base menor en la base menor fíjate que es así 7 10 menos 7 me da 3 bueno entonces por pitágoras la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos 4 al cuadrado más 10 al cuadrado bueno 4 al cuadrado es 16 3 al cuadrado es 9 o sea que W al cuadrado es 25 o sea que W es la raíz cuadrada de 25 siempre que vayas al cuadrado queda módulo y claro el módulo te permite que el resultado sea positivo o negativo acá no porque estamos hablando del lado de una figura no puede ser negativa o sea que W vale 5 la raíz cuadrada de 25 este lado vale 5 gente linda tenemos todo para hallar el perímetro empezamos por la base mayor que es AD le sumo la altura que es AB le sumo la base menor que es BC y le sumo este lado que hasta ahora era desconocido que es CD bueno el perímetro es entonces AD la base mayor 10 más la altura 4 más la base menor 7 más el lado este que era desconocido la diagonal que es 5 bueno ahora hagamos cuentas 10 y 4 14 14 y 7 21 y a 21 le sumo 5 y me da 26 y ahí tenemos el perímetro bueno gente linda listado de reproducción figuras geométricas del perímetro vas a ver cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo video chau 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 ch